En un rincón nostálgico de la web, se encuentra Dinosaurios en la tele, una página dedicada a recordar los momentos más icónicos de la televisión que marcaron generaciones. Desde programas clásicos hasta series inolvidables, aquí se revive la magia de épocas pasadas mientras se enfrenta al desafío de las nuevas tecnologías. Recuerdos televisivos, una colección de anécdotas y testimonios de quienes crecieron frente a la pantalla. Desde el primer episodio de su serie favorita hasta esos momentos de tensión que hicieron latir sus corazones. Los usuarios pueden compartir sus propias historias y revivir esos instantes juntos. Queremos invitarles a recordar esos momentos especiales que vivimos juntos en la industria de la televisión. La página Dinosaurios de la televisión es un espacio para todos aquellos que han sido parte de este fascinante medio, donde compartimos anécdotas, brisas y recuerdos inolvidables. Pues estamos llegando, estamos llegando acá, este, vamos por la calle Monterrey a la casa del Güero, del lado derecho, se va manejando en la calle de, dice que es la calle Monterrey, pero es el Laredo, va llegando a su casa, no es que dice que estaban haciendo carne asada, dice, mira que rico se ve la carne asada y se me antojó que, lo que pasa es que luego no me la puedo comer, porque traigo un puente que me lastima mucho, no me la puedo comer, pero, ay, le hacemos al puente, le hacemos al puente, este, oye, todos los, todos los carros que, que, que circulan por ahí son gringos, ¿no? La mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría, fíjate, o cuando menos, vienen de allá. Este, y más o, más o menos, ¿en qué precio anda, por ejemplo, un Zuru, un Zuru, dos mil, quince? Pues, depende, ¿de qué marca me dijiste? Zuru, Zuru. Fíjate que el Zuru por aquí es escaso, ¿eh? Y ya debe ser caro, ¿eh? Porque ese es muy económico. Bueno, pero un, este, por ejemplo, un Chevrolet de los chicos de, del dos mil, un Chevrolet del dos mil, como zapatitos. Fíjate que ahorita te voy a decir cuáles son los escasos. Mira, ya estamos por llegar aquí a la casa, su casa, ya, ya estamos por llegar. Vamos, que nos divide ahorita el río. Ah, mira, ¿qué río es el río Colorado? No. ¿Cómo? ¿Qué río es? No, es, es un canal de, de los foges, pero nosotros decimos el río Bravo Mini. No, no, no. Yo, yo, yo. Ya vamos a llegar. No, está bien, este, con calma. Bueno, mientras les voy a, les voy a, les voy a leer algo que acabo de ver. Este es un libro que yo tengo, lo compré hace mucho tiempo, y dice los principios básicos para ayudar a los hijos, ¿no? Y dice, nadie puede ayudar permanentemente a sus semejantes haciendo lo que ellos podrían o deberían hacer por sí mismos. Nadie puede elevar el nivel de la vida de alguien a costa de otra persona. Ahora sí llegamos. Y dice, no, 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 no. Y dice, no, 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 no. Pues los perjudica, porque no tienen ni la más mínima. sobre todo si uno viene de una familia como la que yo vengo que no fue una familia muy así que muy pues vamos conformada, educada en un núcleo familiar de 4, 5 6, no sé entonces de repente yo viví con mi abuela hasta los 13 años y ella vivía sola conmigo entonces este lo que ella te va diciendo, te va educando según a su manera, te va educando te va te va diciendo cómo le ha ido la vida te platicas sus historias y lo que comían sus gentes y lo que siguen comiendo y bueno te mandan a la escuela a mí me mandaban a la escuela, te los juro que me mandaban a la escuela este, polveado, polveado y peinado con limón entonces pues pasaba yo un bitoque ahí que había y me lavaba yo la cara porque pues acá acá en México la gente es muy fijada de ese tipo de cosas entonces me hacían burla ¿no? en la escuela ¿cómo es? llevan al niño polveado polveado maquillado para la escuela y así te van creando cuando tú tienes a tus hijos a tus hijos tú ya viviste una vida pero en diferentes partes con diferente gente mi abuela murió cuando yo tenía 13 años yo de hecho bueno también en ese año murió mi mamá y prácticamente pues me quedé solo solo con mi papá tenía una familia con con su esposa y sus hijas ¿no? de cuatro hijas en ese tiempo de cuatro hijas después tuvo otro cuatro hijas y y un hijo pero no no me quería vivir con él sino me fui a vivir con una tía y entonces también vas recibiendo cositas entonces les digo es que es muy difícil uno cuando cuando llega a a tener a sus propios hijos y los los quieres empezar a educar ¿cómo? con lo que aprendiste es importante lo que dice aquí no este a veces si te metes demasiado ¿no? les haces mal les haces en lugar de hacerles un bien les haces mal a mí que por ejemplo que me iban a decir esto de come despacio y mastica sírvete lo que quieras pero termínatelo recuerda que el hábito no hace el pero como te ven te tratan yo recuerdo que algunas en algunas partes pues sí y me lo dijeron pero les vuelvo a decir a veces ya uno ya aquí de repente pues agarra uno la onda con los amigos con las demás familias este realmente yo viví poco con con mi papá vivía por temporadas por temporadas hasta que un día me regresé yo estaba en Monterrey me regresé a vivir con ellos pues para poder ayudar en la casa ¿no? porque mi papá se había golpeado un pie y yo quería ayudar entonces yo ya trabajaba allá en Monterrey en una en una empresa de de transformadores de alto voltaje que se que se llama o se llamaba Temsa y ahí trabajé yo creo que llego que dos años una cosa así este trabajé muy bien bueno entre eso estudiaba yo en la mañana saliendo del del trabajo estudiaban en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana creí yo ser actor y me iba yo a extraer a Canal 6 de ahí me metieron a trabajar de utilero y ahí trabajé un un tiemposillo utilería ahí conocí más más que otra cosa la primera vez que trabajé en la televisión este yo había trabajado en cine pero pero pues igual muy chiquillo de chichigüilla tráeme un café tráeme esto tráeme aquello tráeme lo otro yo les he platicado que estuve en la película de Viento Negro allá en en Sonora en el desierto de altar y era yo así pues casi casi chichigüilla era ayudante de guardarropa de tostado tostado era el señor román se llamaba el el que el que tenía el que estaba a su cargo del el departamento y yo 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 ayudaba a vestir a los actores por ejemplo en esa ocasión me tocaba rociarlos de agua donde por acá por las taxigas para que se vea que andaban sudorosos aquí más que más que más que yo era como sí el ayudante de ellos les rociaba el agua con un con un pispis y este que siempre anduvieran en 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 escena y y y eso era lo que yo conocía dentro de esto ¿no? de de repente me decían los actores ya en la noche ve a traer esto ve a traer dormíamos en los en los pullman del tren exactamente en desierto en el desierto de altar en altar ahí estacionaron unos unos pullmans del tren y hicieron un campamento en en el área del desierto un campamento para los trabajadores pero no no quisieron vivir en el en los en lo en lo que construyeron porque este había mucho animal mucho alacranza la mandra no 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 había de todo los serpientes y todo eso les platico todo esto porque bueno este que se quedaban en los pullman era más seguro y luego en la noche había mucho coyote y de verdad eran coyotes malos como perrillos chiquillos pero bien bravos 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 este la los yo creo que por ejemplo ahí en en esa película el hermano de José Lías José Lías Moreno José Lías Moreno tenía un hermano que que la hacía de doble o sea era su su doble ¿no? lo doblaba para que estuviera ahí este ocupando un lugar para que no estuviera José Lías todo el tiempo ahí iba como su doble pues y este y se y se dedicó a juntar estos animalitos que les platico tarántulas así del tamaño de mi mano así tarántulas peludas así grandotas y las metí en frascos así como de café unos frascos de vidrio y y arañas más chiquitas les digo salamandras que eran venenosas ¿no? este escorpiones todo eso lo lo metía en en frasquitos lo que lo que se encontraba lo metía en frasquitos entonces este los coleccionaba y los tenía en su él tenía su 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 el pulman de ellos era el el mismo uno tenía su cama arriba y otro tenía su cama abajo de de los hermanos creo que así era no me acuerdo o cada quien tenía su pulman el chiste es que tenía sus frascos así todos todos pegados a la ventana ¿no? ahí los los guardaba porque se los quería traer a México y este y de repente que nos llegan a cargar el agua llegaba a otro tren a cargar el agua y entonces le da un empujón a los a los este ¿cómo se llama? le dan un este le dan un empujón al a los carros y este y este ¿cómo se llama? hay un regreso hay un regreso muy fuerte ¿me oigo? sí bueno mío me está regresando me está regresando me oigo me oigo me oigo pero muy fuerte ahí ahí ya dejó ahí ya se quitó ahí ya se quitó pero no te oigo ahora a ti no te oigo no te oigo no te oigo no pero cuando le prendes se regresa mi audio mi audio salte y vuelve a entrar salte y vuelve a entrar si quieres pues ya les digo entonces les platico que llegó el tren este que venía a dejar agua y pues testereó los pullman y se cayeron todos esos cayeron todos esos frascos y este y este pero se está regresando muy feo el audio algo pasó el audio algo pasó bueno bueno ya bueno bueno ya ahora qué onda ahora qué onda es algo pasó que me estoy bueno y ahí se quitó ahí se quitó este ah desde ayer traemos problemas traemos problemas con el a ver a ver bueno bueno está regresando está regresando mi audio a ver salte a ver salte no te veo que te salgas no te veo que te salgas bueno es que tienes doble es que tienes doble tienes doble imagen por eso se regresa por eso se regresa tienes otro otro teléfono otro teléfono conectado hola bueno 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 se sigue se sigue este bueno 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 hola, ¿qué onda? ¿qué está fallando? pues les voy a seguir platicando mientras aparece Roger te voy a quitar, güero, tantito y este y entonces este, les digo que les dio la otra máquina al tren donde estábamos y se rompieron los frascos y este y se cayeron los insectos los animales que tenía este señor ahí no, 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 no saben que noche fue para todos, para todos los de la película, porque éramos yo creo que como, no sé, pero yo creo que éramos como 100 trabajadores o más entonces este no, pues muy este no te veo, güero ahora no te veo estás adentro de tu recuadro pero no te veo a ver, quítate, es que tienes otra otra teléfono, bueno y entonces les digo que esa noche fue horrible horrible los ayudantes los de utilería los que eran los trabajadores andaban en cada en cada pulmán se subían a a buscar a ver si hay un animal una tarántula una de los que había recolectado este señor fue ahora sí que como el hermés fue horrible horrible una noche horrible y pues ahí 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 yo conocía ese tipo de sets de de cine después cuando me regresé para acá para México seguí trabajando un tiempo aquí en Churubús con la misma película y igual en igual con con tostado que pues era una una compañía que ellos ellos alquilan ellos alquilan y este y pero ellos me pagaban me pagaban no sé si me pagaba la película o me pagaban ellos la casa tostado la bronca fue que que este pues siempre me pagaron a tiempo y bien yo ganaba 25 pesos diarios ahí con tostado y este pero pero los de la película los actores los trabajadores cada vez que cobraban o sea los sábados que cobraban me me daban propina porque yo les hacía mandado ve me a traer un café ve me a traer una cerveza ve me a traer no sé qué y yo les yo era yo chinchigüilla y trabajador de de eso sí les digo yo yo trabajé muy bien en allá en en el cine hasta que hasta que entré aquí a a a a canal 8 a canal 8 de ahí ya no me despegué pero fácil estaba haciendo yo cuenta yo tengo más de 60 años más de 60 años trabajando en el ambiente este en el ambiente este bueno pues conocía mucha gente de antes antes que que ahora ya 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 muy poquita gente se acuerda pero nosotros por ejemplo la verdad era un sacrificio trabajar en serio en serio sacrificio trabajar en este en el cine porque aparte ellos trabajaban por escalafón había varios grupos de staffs y de construcción y entonces les iban dando conforme conforme entraba una película entre si entraban dos o tres entonces tenían tenían los grupos tres películas en 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 trabajando pues y luego terminaban una película y le volvían a dar la vuelta ¿no? a los grupos y así así se había veces que en un mes o dos meses no trabajaban o hasta más ¿no? y entonces este pues la gente trabajaba porque era realmente por 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 hambre por la verdad era por hambre porque si pagaban bien en ese tiempo pagaban bien en ese tiempo a un a mí por ejemplo ya les digo me pagaban 25 pero pues mi día me salía como en 60 pesos los trabajadores cobraban 60 pesos más más el día ese el séptimo día que le llaman ¿no? entonces pues iba bien con esa dana se vivía perfectamente bien y entonces este pero ya les digo la verdad se trabajaba muy pues era muy difícil muy difícil la la situación a veces venía una película tras otra tras otra había rachitas donde se iba haciendo película tras película sobre todo por ejemplo allá en en el foro 21-22 de ahí de Churubusco se hacían muy seguiditos las películas del santo y aunque duraban poco se volvían a hacer se volvía a hacer otra y otra y luego en el pueblito también se hacían varias películas y nos íbamos a apuntar a todas ahora sí ahora sí parece que sí ya quedó ahí está ahí estamos dejé abierto el stream yard desde que venía en el coche pues por eso se duplicaba ajá se duplicaba sí estoy platicando de yo les digo que yo yo entré ya estaba haciendo mis cuentas en la mañana ajá más de más de 60 años en la tele en el ambiente órale yo yo me acuerdo que tendría yo que te digo como unos 14 años ajá cuando cuando bueno trabajaba desde los 10 casi en el ambiente no te creas que mucho pero así en una película de una pasadita ahí y bueno ya te pagaban y y después ya como a los 14 15 ya trabajaba en construcción bueno era como que te iré como como ayudante y que te pagan y aprendes entonces por ejemplo era como una escuela ahí en Chulubusco en los grupos te te daban tu caja de herramientas una caja grandota de madera con serrucho cepillo martillo un montón pesaba madres y ahí tenías que pues el cepillo pesa mucho para cepillar la madera por ejemplo y entonces llegabas tenías que saber de todo porque te ponían a hacer ventanas o marcos y las tenías que saber hacer claro por ejemplo en el área de pintura te ponían a pintar todos los sets que había o a poner papel tapiz ajá o pisos y era también chistoso porque tenías que saberlos hacer porque se usaba mucho la cola la cola esta para pegar la hervían en unos tambos grandotes esos de 200 litros o de 100 litros esos unos tambos grandísimos y ahí la hervían y había que estarla cuidando y moviéndola y luego le echabas agua y con eso le ponías en el piso el papel lo mojabas y luego con un cepillo grandote lo ponías en la pared y lo bajabas y ya lo empezabas a jalar con el cepillo y quedaba padre y después irle tapando cualquier vallita para que los sets se vieran bien ese era el papel normal que ponías de rollo y luego sobre ese tenías que pintar el color que el decorador quería y tenías que hacer la rayita exactamente que no te quedara porque esos eran muy delicados pero te digo todo lo tenías que aprender bien y pues ir a hablar entonces yo aprendí muchas cosas ahí aprendí a hacer efectos especiales salió mira una película que se llamó La Paz en esa película hicieron un casting como unos dos meses antes ahí por la alberca había una alberca en Churubusco casi en la entrada había una alberca y un jardín grande y ahí hicieron un casting con todos los jóvenes de que te diré de 18 años y en esa nos apuntamos todos los que íbamos a ir al casting para ver si agarrábamos aunque sea de extra ¿no? sí la verdad pues sí y al director le gustaba decía tú pásate para acá tú pásate para allá ¿no? y ya después iban haciendo casi finalistas los que más y ¿sabes quién ganó ese casting? ajá nada más y nada menos que Oferia Medina de mujer ¿serio? y Héctor Bonilla ajá Héctor Bonilla pues eran no éramos muy cuates pero sí nos saludábamos porque andábamos todo el día por ahí ajá y este y ya después nos hicimos cuates ahí en esa película y yo trabajé en esa película de haciendo efectos especiales con un señor que se apellidaba Jara trabajábamos haciendo pues explosiones y estopines y cosas se llama La Paz pero hacíamos incendios hacíamos un montón de cosas ahí en esa película ajá este y ahí trabajé y ahí estuvimos todo el tiempo yo también me hice amigo de La Poncha de Oferia Medina ajá bueno no pues tampoco tan amigos te digo así nada más buenos días buenos días tenía un don Eric don Eric del Castillo tenía una sobrina que trabajaba también hizo el casting ahí y también se quedó en la película pero atrás en producción y nos veíamos siempre llegábamos y qué onda ya comiste no sé qué vamos a los tacos pero te digo sí sí tenías que aprender a fuerza porque si no aprendes adiós ¿eh güero? pues sí ni para qué servías no ya en la ya en la tele se me hacía me costó mucho trabajo quedarme allá en Canal 8 en San Ángel porque se me hacían se me hacían como muy tontos la verdad así te lo juro hacían una lo que pasa que aquí aquí en cine por ejemplo no podías hacer tantos ensayos ni tantas tomas y ahí cada vez que alguien hacía una toma lo hacían casi a propósito toma uno toma dos toma tres toma y va a hacer toma veinte güero allá allá en en San Ángel acuérdate toma veinte decía ya no va otra toma oye ya van veinte tomas no importa yo escojo la buena y luego le cantabas toma de protección la misma la misma sí y entonces pero luego el que editaba ponía la que se le venía en gana la que escogía él porque ni siquiera estaba Luis ahí en la edición al final era el gusto de él si acaso lo veía al aire porque tampoco lo checaba así así muy dedicados a mí se me hacía como muy tonto toda la gente que trabajaba ahí decía yo no manches se tardan un montón y yo me juntaba mucho con albino te acuerdas de albino corrales sí claro el hijo de don tomás ajá porque nos conocimos ahí en San Angelín cuando eran estudios de cine sí sí los dos siendo chinchigüillas eh y este y y y de repente me decía híjole de veras que se tardan un montón y y lo que son las cosas fíjate cuando cuando los dos salimos de televisa allá después de todo esto yo que quise hacer mi cierre aquí en 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 Azteca Novela ajá me lo encontré allá en la seca sí y él estaba dirigiendo escena digo escena cámaras cámaras y se lo echaba muy rápido fíjate muy rápido ajá y y luego y luego le dijeron sabes que albino no te lo eches tan rápido porque va a llegar el momento en que en que no este ya no te iré en el trabajo yo no yo no yo no te lo decía y me dijo un día tú cómo ves polo le dice la neta sí y le platiqué una vez lo que me había dicho Luis que me dijo no polo es que no le das importancia a tu trabajo si te dan 10 horas para grabar ocúpalas y si y si le das más importancia pide media hora más de protección ajá porque te vas a hacer más importante y más interesante fíjate lo que son las cosas sí sí aunque te salieran bien las cosas güero lo tenías que hacer varias veces y consumías tu tiempo y consumías todo el tiempo sí las 10 horas y entonces yo me acuerdo que hacía yo los cachunes ¿no? yo yo empecé yo empecé a ser el piloto y este y y el número uno y quedó ya me dijo Luis sabes que tú siempre vas a estar acá nada más que no te voy a dar el puesto de director de cámaras porque lo tiene Paty pero Paty tenía tenía bronquitas ¿te acuerdas? sí acá les escucho y se me traslaba las ropas de mi papá muchos saludos ya di mi like gracias Gloria gracias muchísimas gracias por todo saludos señora Gloria y este y y pues te digo pues todo esto todo esto se hace se aprende acá me dice me dijo Luis te digo me dijo si te das esa importancia que tiene vas a ver que un día la vas a hacer vas a llegar a dirigir muy bien entonces me acuerdo que me dijo dice mira dirigía el hermano del Comanche Adrián se llamaba Adrián Ramos Adrián Ramos él era director de escena y estaba bien loquidito el Pepe Celaya no mami estaba bien loquito y este y pues no me llevaba yo bien con él era medio especialón ¿no? sí no bien mamón más bien no quise decir la palabra yo me llevaba bien con otros ¿no? hasta con Garcini Garcini también dirigió algunos Garcini este creo que el Beni no Beni no tanto ¿eh? no no hace muy poco intervino hicimos lo de vaselina con él sí ahí sí estaba sí metía su cuchara para dirigir no no pero era era fabuloso ver dirigir al al este al Beni yo me moría de risa dice mira 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 tranquilo güey tranquilo llegas le pones un cachetadón guajolotero y te caes hasta la chingada le das una vuelta así era su me daba mucha risa el Beni Barra y a Luis le daba igual le daba mucha risa y pues conocí conocí mucha gente y lo curioso que te digo que de aquí le albinó es que cuando lo conocí que te digo que me dijo le dije pues date un poquito más de importancia pero no al poco rato le fueron quitando los programas dirigía uno cada semana bueno como te diré no uno sino una una serie de tres se hacían los directores de cámara una serie de tres cada uno y se la se los se los fueron quitando poco a poquito y fueron poniendo pues a sus cuates ya sabes no a los cuates del cuate del consentido ya sabes y me dijo no por lo que sabes que me voy a meter de floor manager como tú ok no hay bronca pues aquí de todos modos mira te pagan lo mismo ¿no? bueno un poquito te pagaban más de cámara pero te pagan lo mismo y trabajas igual o sea el floor manager tiene que estar desde 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 más temprano que todos ¿no? listo para organizar un montón de cosas y y el director de cámaras igual tiene que checar su libreto tiene que checar todas sus sus cosas que tiene bajar poner sus cámaras en ir marcando su set acá quiero esta y acá quiero aquella este es muy chico nada más me la voy a llevar con dos cámaras todo ese tipo de cosas ¿no? y te digo lo lo curioso es que acá ya él ya estaba decepcionado totalmente de de del trabajo me dijo un día no sabes que ya no me gusta esto no manches porque le dan le dan el chance a otras personas que ni siquiera saben qué rollo dice y todo el mundo dice ay qué padre este sí dirige ¿no? no como el otro le digo pues sí pero pues esa es la tierra que te tiran y mientras más pasa el tiempo más te haces grande pues ya menos hasta menos te respetan ¿no? pues sí acá 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 en Azteca Digital te voy a decir una cosa era más importante un utilero o el iluminador que un floor manager o sea y no quiero decir tan importante pero pero un floor manager es un jefe de piso claro y recibe órdenes directas del director y se supone que tiene que haber un respeto ahora recuerdo ayer a Hugo Guzmán que decía ¿no? yo recuerdo tu trabajo Polo tenías que tratar muy bien a los actores y meterlos y hacerles pues ese es esa esa chamba esa chamba del que la sabe hacer ¿no? claro y entonces todo tenía ¿qué te digo? pues tenía tenía que ver de dónde vienes con quién con quién aprendiste todo este rollo y ya cuando ya no te gusta esa chamba ya se acabó y ya ya a Albino ya no le gustaba su chamba y un día como será como unos dos meses antes aquí afuera de mi casa estuve platicando con él ya no tenía ganas de nada ya está yo ya estaba enfermo cuando me dijeron que se acaba de morir dije no creo si lo acabo acabo de estar platicando con él pero te digo lo conocí desde ¿qué te diré? pues desde que me inicié en esto desde que desde que quería yo trabajar en el cine y te digo yo tenía muchas ganas de ser actor bueno él él se hizo cercano al cine por porque vivía a un lado ¿no? pues vivían ahí en la colonia y luego pues su papá siempre tuvo siempre tuvo la fondita sí les daba les daba de comer sí es cierto bueno yo me acuerdo que fuimos ahí a ese a esa fonda sí con Katy Jurado ¿no? que era actriz de los Estados Unidos ah sí 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 Chano Grueta ¿no? el productor y yo y otra persona fuimos a íbamos a comer casi diario porque no había otro lugar donde comer ajá cuando estuvimos haciendo una película no me acuerdo ni el nombre de la película pero los estudios estaban totalmente olvidados olvidados bueno ya estaban abandonados cuando según esto yo por lo que luego me cuenta Reinaldo Reinaldo López sí a él a él y a una persona que se llamaba no sé si te acuerdas del Flores y Flores y Citas de Monterrey no no lo recuerdo era un un ejecutivo de allá de Alfa que les encargaron que hicieran la negociación por acá con que si vendían los foros ¿no? ajá y lo buscaron y la primera vez que les dijo no yo no vendo eso eso es un tesoro ese es ese es lo que yo este creado no sé qué no sé cuánto no lo quería vender pero luego yo creo que alguien se acercó y le dijo pues véndelo ¿de qué sirve? te van a dar mucha lana ¿no? claro es una compañía que viene de Monterrey él no lo que no lo que quería que siguieran siendo foros pero de cine según lo que me platicó Reynal y le dijeron que era pues que era lo mismo de hacer televisión casi era lo mismo y le dijo bueno órale y ya se los vendió pero así estuvo la entonces las primeras gentes que venían bien 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 palancas puede decir esa era la gente de Monterrey claro la que escogieron allá en Canal 6 para para traerse camarofas iluminadores actores si te acuerdas de un señor que se llamaba Neftali López Paez claro él empezó antes de siempre en domingo con domingos espectaculares ese venía de allá de allá de Monterrey ayer platicaba este del tío Plácido también el tío Plácido y tenía tenía buen tenía buen rating había otro que que hacía programas de concurso que a veces lo veo por ahí en el YouTube más que no recuerdo cómo se llama también tenía mucho éxito allá en Monterrey y pues te digo Reinaldo que tenía buenos programas en Monterrey hacía un programa con este con Vianney Valdez que se llamaba Muévanse Todos que se llenaba en las tardes de puro joven para ir a ver eran grupos en vivo a Jorge el Matemático a los Apsom Boys a un montón de grupos que iban desde aquí de México y algunos que se hacían por allá también había un cantante que se llamaba Polo cantaba El Último Beso sí, sí, claro que se hizo muy famoso por allá y también aquí y este y te digo ellos ya tenían su propia gente entonces cuando llegaron llegaron acá pues llegaron a a a a a abrir todo el canal pero para lo que lo dijera lo que dijera Sergio Peña ¿no? Sergio Peña Reinaldo López este señores Teclores y Cita los los Garza Asada un Garza Asada pero no me acuerdo cómo se llamaba y entonces todos de todo ellos todo lo movían ellos ¿no? y empezaron a hacer buenos programas yo me acuerdo buenos programas te digo yo me acuerdo una vez una visita que hicieron iba el Tiger con el grupo de los Garza Asada uno en especial que como dices tú yo tampoco me acuerdo el nombre y andaba haciendo un recorrido y se metió al poro 2 y se dio cuenta ¿te acuerdas donde se caían todos? en la cabina bueno agarra y vio que se cayó un asistente no recuerdo quién fue y agarra y le dice le dice a quién a Zúñiga oye dile a estos cabrones que te compongan la cabina mira es un matadero de la chica y me acuerdo que se le acercó a creo que a Castillo y le dice oye ¿por qué siguen pintados los reflectores con Tim? quiero que alguien me diga ¿por qué chingados siguen pintados de Tim? y no sé si recuerdas duraron mucho tiempo pintados con eso eso fue creo que fue en Operalia güero ajá sí pero estaba estaba enojado dijo ¿por qué chingados están pintados así? ¿para qué trabajan? porque mucha gente en cuanto dio el paso porque él dio el paso en ese hoyo ¿ah sí? dio el paso pero lo hizo largo ah ok no se cayó sí se dio cuenta de cómo estaba porque no era un hoyo era una zanjita que hacían para que porque muchos llegaban y se paraban en frente de la cabina ¿no? si era una balquita y y entonces ahí te podías sentar los que se sentaban abajo a ver así los monitores de frente ¿sabes quién se puso ahí un ranazo? bueno me tocó ver dos ¿te acuerdas de esta Magdalena Alpuche? ajá esa fue la primera luego la Mari Cardoso ¿dónde se dieron un santo más? no sé qué le fueron a decir al director y ¡pum! se desaparecía y los machitos que se levantaban del switcher a ver dónde habían parado pero no había con qué te pegaras ¿eh? la verdad no había no porque yo yo me llegué yo me llegué a caer o sea a dar el paso en falso y sí me fui hasta los hasta la bardita que había de los monitores ¿no? bueno una de madera ¿te acuerdas que era? había hasta unas puertitas ahí para entrar por detrás ajustarlos ajustarlos y yo sí me llegué porque porque luego estaba uno muy entretenido ahí platicando con el director y te bajabas y no dabas el paso bien porque era normal había una banquita y luego te bajabas de esa banquita y era normal pero luego empezaba la cosa esa que la rampa y tenía focos pero a la hora de grabar lo apagaban lo apagaban sí y no no una vez una vez este aquel rico fue a corretear a un ejecutivo de la se salió de la comida y se metió a la cabina abrió las puertitas de los monitores y ahí empezó a hacer del uno y ahí va el rico a decir ay a ver y ya cuando vio quien era hijo de su no ya sabrás como le fue sí ya me acordé ya me acordé que ya hasta lo querían correr pero es que le llegó a reclamar sí sí claro le llegó a reclamar feo no yo me acuerdo fíjate güero no sé si estabas ese día ajá que estábamos queriendo grabar no recuerdo si era algo de Silvia Pinal no recuerdo eso sí y llegó y entonces no se querían callar esas cosas que no se querían callar y yo digo me llevan la chingada silencio calles hijos de la chingada sí y entonces venía entrando el señor Azcárraga ajá y alcanzó a oír calles hijos de la chingada venía con un grupo con él dos veces dos veces esa vez me fue y me hizo así en el discúlpame discúlpame porque venimos a interrumpir están grabando y uno viene como pendejo hablando y la otra la otra fue estábamos en el foro en el foro tres ya ves que ya ves que en la puerta del foro tres entre el foro tres y el foro dos había una parte que ahí se quedó se subían los bomberos ahí estaban los bomberos ¿te acuerdas? ah sí sí que había unas escaleras para subir una oficinita arriba del foro tres ah y bueno y entonces ahí llegaban y se estacionaban los que llevaban moto ah sí y la dejaban en ese hueco estábamos grabando la criada bien criada ahí en el foro tres con este con los Jiménez Pons Gloria y Jaime sí y y Jaime era pero también igual bien mamón de repente era buena persona pero luego era bien mamón sí y de repente oye córrela y listo videotein sí córrela videotein no sé cinco cuatro tres dos siempre yo una moto no no callen callen ese güey de la moto pues sale sale corriendo alguien ¿no? de los de seguridad ¿no? a callarlo ya regresó y regresó hasta pálido el chavo ¿no? y yo iba atrás y me dijo no ya pasó me dijo ¿no? yo me regreso y otra vez córrela ¿no? y otra vez no manches y dice dice chingados que no puedes callar esa persona ¿no? me dice a mí polo ya pon orden y yo salgo corriendo ¿no? y cuando llego pues cuál sería mi sorpresa estaba el señor Azcárraga con Paula Cusi en la moto y yo de mamón que llego y le digo no se quiere callar ¿cómo quiso hacer no? no pero yo lo alcancé a ver porque lo conocí por el mechón de pelo ¿no? sí, sí, sí la estaba quitando el casco y cuando con razón no se quiso callar con ese güey con el de seguridad y el de seguridad pues me hizo la broma a mí ya pasó ya pasó oye también al que le pasó fue al limón ¿no? que no dejaba pasar Azcárraga que venía en la moto no ni más usted no entra ¿sabes por qué no güey? no tiene cafete ni nada no la chingada no pues es que pasaban un montón de cosas te digo ese día ese día si estabas creo que güero el día que que entró y estaban haciendo lo de Silvia Final y entra y corre Luján a saludarlo y le a darle la mano y el y el señor que se pasa ah si cierto y se quedó Luján así y era esto así como que se hacía ahí hijo no y yo dije ya viste lo que hizo este cabrón y digo así Luján pues Luján era cuate hacía agarraba sus papeles el de Cucufato me caía en luz porque luego se mandaba oye pero te acuerdas que nosotros hicimos el primero de doña Silvia Pinal esa de mujer ya lo hicimos en el foro no yo me acuerdo hacíamos el edificio de enfrente y otra y otra cosa de Silvia Pinal creo que sí creo que sí fue el primero que hay que hacer mira porque había uno más antiguo que lo hacía Lucy Tobar y este ajá ajá ay cómo se llamaba hombre o cómo se llama me quiero acordar y este era luz era qué y luego los primeros de Cándido Pérez que primero se llamó dos mujeres en mi casa dos mujeres en mi casa sí con público te acuerdas no sí 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 es que era lo mismo y estaba no sé si te acuerdas que allí estaba Chachita Chachita ella era la que estaba allí también también una señora también bien sí cuidado cuidado con ese a mí sabes quién me caía muy bien muy bien que siempre estaba dispuesta Amparita Rosamena ah no era una chulada esa señora no de verdad de verdad te quedabas y había otra 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 la que hacía la guayaba y la tostada ¿cómo se llamaba tú? ah la Almadelia Almadelia sí no manches esa señora era alguien buena dígate que un día un día leía leía te leía tu cuerpo según ella leía la mano y me dijo un día tú vas a salir de aquí de aquí me dijo te lo juro ¿eh? ¿ah sí? sí y después de eso casi se murió le dijo le dijo a Verónica a Verónica estábamos Verónica y yo la de maquillaje sí la Vero y le dijo no a ti te va a ir muy bien aquí en este negocio y a mí me dijo una cosa contraria me dijo no tú te vas a ir de aquí de aquí ya casi no vas a volver por acá yo dije casi ¿cómo? sí casi casi esto es mío no sabe esta señora lo que está diciendo porque a mí se me hacía que el foro 2 me pertenecía bueno la neta yo decía yo no manches ¿no? bueno que me sentía yo con derecho de antigüedad o no sé qué rollo pero luego les las hacía yo cansada más que nada a Luis ¿no? porque mandaba a cada canijo a grabar cosas que no sabía ni qué rollo ¿no? bueno Pati no Pati sí sabía a lo que iba Pati pero pero luego mandaba el otro día me encontré a uno a un la vez que pusieron a dirigir al Bobo ahora yo mames lo sacaron en hombros de la cabina sácate pues es que es que te digo de repente yo que Luis ha ganado pues cualquiera puede dirigir ¿no? bueno entre ellos yo bueno porque me a mí me dijo un día resulta que lo fuimos a ver lo fuimos a ver Carlos Castillo y yo nos echara la mano que ya estábamos cansados de pues yo estaba luchando y que nadie nos pelaba ¿no? y me dijo no conmigo tienen todo el apoyo ¿te acuerdas que había un teatrito por allá por la bandera había un teatrito ahí en ese teatrito que era como una iglesita y ahí le dijimos nos sentamos en las botacas y yo me acuerdo que le dije oye Luis ya me cansé de estar jodido y él iba a empezar timbiriche y me dijo güey pues hazte cargo de timbiriche ser manager de timbiriche y le dije órale no si si me dicen que sí y después me dijo sabes qué que no se va a poder porque pues había ya mucha gente metida ahí dentro de este rollo me dijo pero te los voy a encargar tú vas a hacer todo todo todas las acciones de y él se iba a hacer los videoclips yo los iba a editar junto con con la gente que estábamos ahí y yo iba a hacer todo lo hablado todo lo todo lo actuado yo conocí al coordinador de ellos ¿te acuerdas de un narizón él se llamaba Fidel Fidel un narizoncillo sí 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 y eso fue ya últimas veces el que andaba dirigiendo oye nos tenemos que ir acá prepárense para acá y andaba en todo eso y le pagaban pero cualquier cosa no nosotros y bueno yo me acuerdo que te digo que me dio chance porque si me dio chance me dijo órale adelante y luego luego me dio por ejemplo me dijo vas a hacer estos videoclips wow fui a hacer todo un long play en ese tiempo eran long plays con canciones rancheras de José Alfredo Jiménez de Juan Gabriel y de alguien más eran de trigo limpio nos fuimos a Acapulco y nos fuimos a un montón de partes ¿no? a hacer este a hacer toda la historia de hacer un especial completamente para vender todos los doce videos en España y quedó quedó muy padre el programa muy padre ¿no era eso donde cantaban esa la de México? no chavalillos México no no esa la cantaba Timbriche por eso no 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 pero la que yo te decía es trigo limpio ah trigo limpio sí perdón no trigo limpio hice todos y me los pagó muy bien Luis me los pagó muy bien le gustó mucho Padril te digo por eso por eso se me hacía que yo yo era parte del estudio del foro 2 ¿me entiendes? yo lo veía como algo sentimentalmente me pertenecía ¿no? pues sí entonces la verdad si tú te acuerdas güero de las juntas que hacíamos que para pues para para hacer algo más cuando yo fui delegado no eran juntas de estar en contra de de no de cortares a comer era en contra del beneficio del staff ¿no? siempre o defendiendo a mí se me hizo después ridículo lo que Carla Estrada decía ¿no? es que polo me tira muy yo al contrario la defendía siempre la defendía y un día me dejó así como dejaba en un lugar venía yo saliendo de eco y ella iba entrando por el pasillo ahí en Chabultepec y y buenas tardes Carla y me dejó con la pinche en mano así y se siente bien feo oye polo tú te acuerdas del pleito que tuvimos muy estuvo muy fuerte porque fue un corte a comer con los programas de Pati Chapoy los primeros que hizo ahí en San Ángel que hubo un bronco porque ellos empezaban en la mañana y siempre andaban acabando cuatro y medio o cinco pero sin corte a comer en alguna ocasión se presionó tanto al delegado no sé si eras tú quién era y este que se cortó a poder a fuerza se cortó hizo un escándalo pero hijo pero fuerte 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 nos dijo este ¿sabes quién? el que le anunciaba era Víctor Alcocer era el que daba la entrada de ese programa y que dijeron no hombre ya ni chingan para que se ganas ya déjenla que acabe ya no 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 pues es que fíjate lo que era contradictorio era lo que te decía por ejemplo Silvino Párez tú llegabas a platicar con él y te decía es que por ejemplo entramos a las los iluminaciones nosotros entramos a las 10 iluminaciones entre las 8 entonces cortar a comer si no cortan a las 2 cuando corten a las 4 ya no hay comida suficiente ya no hay comida suficiente ya todo está frío todo está mal ya no ya no se come a gusto la otra es porque siempre los técnicos quieren estar sufriendo este tipo de cosas porque el delegado de actores ese les decía córtale y córtale y córtale por partes iba cortando a su gente si se iban a comer tranquilos tranquilos y acá no podías hacer eso entonces de repente pues tenías que cortar y él decía no 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 a las 3 máximo les cortas donde vayan pero te decían eso y luego el artista que si tenía palancas con él pues él tenía que decirle no pues tiene razón no sé qué aunque por acá te dijera te cerrara el ojo y decía no pasa nada no sé si te acuerdas del día que fue Paulina era la hija de López Portillo y estaban los hermanos Zavala y todo el director el más grande de ellos era su director y entonces se fue la luz de repente y nos quedamos todos y rápido rápido se fue y la cubrió así el señor este pero ya ves que tardaba 16 segundos en la planta y entonces ya llegó ya la tenía así abrazada y entonces me dice de la cabina me dicen a mí ¿sabes qué? párala en su luz por favor vamos a checarle el maquillaje y le digo pues es una chavilla para mí y yo le digo ¿te puedes parar aquí? puta casi me pega el de los hermanos Zavala ¿por qué la toteas? no sabes que es la hija del presidente no manches me recagó ahí delante de todos claro pero lo que no sabía este cabrón que todo eso lo tenía por útil el señor Farrell ah si él monitoreaba él monitoreaba todo además una cosa de esas claro y de repente chino pues todos se me quedaron viendo todos además eran bien unidos todos bien unidos los hermanos Zavala y se me quedaba queriéndome matar porque había tuteado a Paulina y de repente me dice Enrique Olvera te hablan de la oficina del señor Farrell chuputana ya me corrieron ya me corrieron y ya me dijo a ver ¿qué pasó? le dije no pues es que yo la vi chica y no 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 pero ¿qué te dijeron esos güeyes? pues que que le tenía que hablar de usted no güey no 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 tú estás en tu casa por lo que no entiendes que esta es tu casa no 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 nadie te va a venir a gritar así sea hija de mil presidentes esta es tu casa ahora no la ofendiste ¿no? nomás le dije párate aquí para que para que te dé la luz ¿no? pero pues como se me hace chaval señorita pases párate aquí ¿no? en ese en esta parte de la televisión no hay no hay esa parte de párate aquí ¿no? si a Raúl que era muy importante Raúl Raúl Velasco ¿no? te pasas aquí por favor y él mismo decía no ámame de tú tenemos más confianza Chabelo todos ellos el día que no me hables con confianza no te confío nada sí así me decía ¿no? entonces siempre siempre tratando a la gente había gente que ni siquiera la conocía si las tratabas de usted y todo ese rollo sobre todo los argentinos ya sabes que son bien bueno algunos ayer hablaba de Valeria Lynch yo estaba oye pero fíjate que me sorprendió me recordó dice tú estabas en iluminación yo no yo me di cuenta de esa bronca de la chachay yo estaba en audio y se acercó al micrófono y a chachay hijo de su no hombre pero para darle la grabación a la Valeria Lynch era ya ni me acuerdo qué dijo del bosque una vez una vez te lo platico así de aperito que ya nos vamos sí este no había ni tiempo tengo te lo platico después con una bronca que tuvimos con Rocío Durcal ahí en el foro 2 grabando a Rocío y otra con el Puma no manches no no te lo platico después te mando a las 6 está bueno ahí nos estamos hablando voy ya gracias voy a meter mi salida porque si no se me olvida ahí va los dinosaurios en la tele no 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 no